Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de entero crédito. Muchas gracias por la atención que prestan a este espacio televisivo. Y miren señores, si bien es cierto que todo el mundo conteste de que aquí se necesitaba un incremento salarial aún del salario mínimo en el sector privado y de que la clase trabajadora ha perdido su capacidad adquisitiva, de que pues ha tenido que incrementar sus gastos en su presupuesto familiar como consecuencia de la pandemia, pero también ha visto reducir en términos reales sus ingresos con respeto al incremento que se ha producido en los precios de la canasta familiar y de otros bienes que se requieren para el día a día. De manera pues que nadie puede entender o justificar en contra de este aumento salarial que ha dispuesto el sector privado para el salario mínimo. Ahora hay dos cosas que le preocupan a la población. Ya hablamos en el programa anterior de que hay que vigilar constantemente los precios para que no continúen subiendo porque ustedes saben que aquí hay sectores que como el salario es un costo lo transfieren al bien final y si ese bien es alimenticio eso implica que se incrementa el precio de ese alimento y concomitantemente pues puede conllevar a que la inflación continúe pues aumentando y que en poco tiempo se chupe, se eclipse totalmente ese incremento salarial que ha dispuesto el sector privado. Pero más que eso hay una asociación que agrupa a las micro y medianas empresas que ya ha pegado el grito al cielo. Al margen de que las empresas de transporte como Conatra han dicho que incrementarán los precios del pasaje para poder cumplir con el aumento salarial de sus empleados. También esta agrupación, la Asociación Dominicana de las Micros y Pequeñas Empresas ha dicho que hay a muchas pequeñas micros y micro empresas que se le hace difícil por no decir imposible solventar la magnitud del incremento salarial que se ha dispuesto. Y han esgrimido y con mucha razón pues que una gran parte de ellas en el último año han tenido que si no en el peor de los casos cerrar sus puertas por el tema de la pandemia del coronavirus por dos, tres y hasta cuatro meses. También han visto recortar, reducir su horario de trabajo y lo que implica que entonces han tenido menor operatividad de vender sus bienes o servicios, además de la crisis que ha golpeado a la población, que se ha caído la demanda de los productos que venden y entonces están en una condición económica financiera difícil, aparte de que deben seguir lidiando con el pago de los servicios, internet que se ha incrementado el consumo y por supuesto los precios, la energía eléctrica y todos los servicios que se requieren para la operatividad de un negocio, el uso de planta de emergencia, compra de combustibles, el incremento que se ha producido en los combustibles también, todas estas cosas han estremecido a las MIPIMES y no son pocas las que han cerrado, una gran cantidad de micros, medianas y pequeñas empresas han sido barridas por la pandemia, las que quedan todavía están tambaleándose y con cualquier empujoncito, con cualquier brisita, no tiene que ser un huracán ni tiene que ser un pues tormenta tropical, hasta con una vaguada, una brisita que provoque una vaguada, se pueden ir y entonces resulta peor la sal que el chivo, hay quienes han dicho ya que van a comenzar a despedir trabajos, trabajadores porque no pueden solventar ese salario y entonces en definitiva la cuenta si usted dice a un empleado que es mejor ganar lo que estaba ganando pero mantenerte en tu trabajo o que te hayan cancelado aunque te den tus prestaciones laborales pero no va a estar trabajando, ya consume esos centavos, esos pesos que te tocan y en poco tiempo eso se va, es una situación bastante difícil y entonces el gobierno tiene que vigilar, tiene que poner, tiene que poner mucha atención al caso de las MIPIMES que siguen necesitando del soporte estatal para poder mantenerse, siguen requiriéndolo, yo no sé cualquier ingeniería, cualquier disposición que puedan hacer las autoridades que se reúnan, el equipo económico y ver con el ministerio de industria, comercio y MIPIMES que pueden seguir haciendo con impuestos internos para que no sigan desapareciendo pequeñas, micros y hasta medianas empresas, porque resulta que más del 90% de los empleos que hay aquí en la República Dominicana son generadas por ese sector, aquí el que cree que son las grandes empresas las que contratan a la mayor cantidad de empleados están equivocados y son las pequeñas, micros y medianas empresas, entonces ellas se sienten estremecidas con este incremento salarial que dicen sus representantes que no están en capacidad de absorber, de asimilar y que si lo hacen podrían desaparecer y que tienen como opción entonces o cerrar o cancelar empleados. Lo de cancelar empleados es lo peor que puede pasar. La pandemia según cifras que manejan las centrales sindicales se ha llevado a más de 180 mil empleados, gente que ha perdido su puesto de trabajo y que ahora mismo está en una condición bastante crítica. Si usted suma a esto las decenas o las decenas de miles de trabajadores que se ha cancelado en la administración pública en lo que va de año como consecuencia del cambio de gobierno y que eso siempre se produce en todos los cambios de gobierno, entonces usted podrá decir que hay mucho más, hay una gran cantidad mucho mayor de personas que ahora mismo no están trabajando y no tienen ni siquiera la capacidad para montar un negocio de estos informales porque se comieron lo poco que le dieron los que han pagado porque hay instituciones públicas de manera mezquina que todavía no han pagado las prestaciones laborales a los empleados que han despedido. Y entonces ese cuadro del despido de los trabajadores del sector público, más lo que se llevó la pandemia en el sector privado, más de 180 mil según cifras de dirigentes de las centrales sindicales, estamos hablando de una situación que si ahora las MIPIMES dicen que no pueden o las PIMES dicen que no pueden soportar este incremento salarial y que podrían estar despidiendo trabajadores, la cosa se podría poner mucho más complicada aún y entonces al final de cuentas, como se dice en el argot popular, valdría más la sal que el chivo yo creo que el gobierno tiene que escuchar a las MIPIMES primero para tratar de que no cierren segundo para tratar de que no sigan cerrando segundo para tratar de que no despidan empleados segundo para tratar de que no puedan soportar este incremento salarial y tercero pues para que puedan seguir insisto creciendo y desarrollándose necesitan las MIPIMES de el soporte, siguen necesitando del soporte del gobierno y en estos momentos se han quejado de que este incremento salarial se la podía llevar a mucho más de ellas y entonces las autoridades deben buscar la manera de coadyuvar, de ayudar a esas empresas en estas circunstancias es decir, bien por el incremento salarial en el sector privado pero mucho cuidado si esto puede provocar despidos masivos en las micros y pequeñas empresas y hasta el cierre de las mismas bien, nos vamos a la primera pausa y regresamos con las principales informaciones que se han producido este día bien, continuamos aquí en Dentero Crédito vámonos con el tema del coronavirus el Ministerio de Salud Pública reportó este jueves 535 nuevos casos de la COVID para superar los 336 mil de acuerdo al Boletín Epidemiológico 483 el número de muertes se elevó a 3907 7 muertes notificadas en el día y 3 ocurridas en el día de ayer la tasa de positividad es de 13.82 la diaria 13.48 en las últimas 4 semanas se aplicaron 5.753 tres muestras en tanto que con respeto al tema de el incremento salarial ciudadanos favorecieron el incremento el nuevo aumento salarial que dispuso el sector privado en el día de ayer vamos a escuchar a los ciudadanos fueron muy atinadas y rápidos no le dieron tanta vuelta el asunto como era antes en otra ocasión le daban muchas vueltas ahora se hizo lo que se iba a hacer rápido se hizo y eso yo lo veo bien el presidente Luis Abinader yo apoyo ese aumento muy bueno y más como estamos en pandemia se necesita ese aumento estamos ganando poco y es buena decisión buena la decisión en tanto que el presidente del consejo nacional para la empresa privada conep calificó también como un gran hecho el aumento salarial y destacó con lo adelante la economía se reactivará con estos incrementos vamos a escuchar sus declaraciones no hay duda de que la clase empresarial ha hecho un sacrificio pero yo creo que ha sido todos hemos puesto nuestra parte ha sido un diálogo que fluyó muy bien nosotros creemos que hemos hecho tal vez un poco más de lo que era posible pero hemos hecho lo que era necesario en este momento cuando se aumentan los salarios los salarios se convierten en consumo se convierten en ahorro y eso reactiva la economía y eso es que estamos aportando mientras la economía se mantenga como está y se siga haciendo el trabajo que se está haciendo desde el punto de vista económico nosotros pensamos que la economía y las empresas van a poder absorber esto especialmente que se hizo la clasificación mientras que el rector de la universidad nacional Pedro Enrique Sureñas Miguel Fiallo se mostró en desacuerdo con el proyecto de ley que busca eliminar la reinscripción principalmente en las universidades vamos a escucharlo espero que eso cuando vaya a Senado pues lo estudien un poquito mejor me parece que tal vez es un poco precipitado que el espíritu tal vez de los legisladores de los diputados en este momento es aliviarle un poco la carga a los estudiantes pero tienen que tener en cuenta los gastos extraordinarios en que han incurrido en que han incurrido las universidades y los colegios para pasar de la educación pero la presidenta de la asociación dominicana de profesores Xiomara Guante consideró justa la regulación que elimine el pago de reinscripción en los colegios privados vamos a oírla no dejamos evidentemente de dar una mirada general e integral y saber que sobre todo en este momento eso es saludable para ayudar a los bolsillos de la familia que no todo el que asiste a un colegio privado es porque tiene condiciones económicas hay muchos colegios privados que son muy pobres tan pobres como la propia escuela pública en tanto que el ministro encargado de programas especiales y proyectos estratégicos de la presidencia Neney Cabrera afirmó este jueves que el aumento salarial anunciado por el gobierno es el acto de justicia social más grande de los últimos años escuchemos a Neney Cabrera nos vamos a otra pausa y ya regresaremos con una entrevista muy importante para compartirla con todos ustedes el doctor domingo porfirio rojas pereira es un abogado reconocido de los tribunales del país compartimos la devoción por el escogido es la que sí que esperamos que este sea el año rojo y además pues siempre uno al verlo a él pues recuerda a uno de los dominicanos más notables más nobles un hombre que desechó cualquier ejercicio brillante de su carrera para ganar dinero para defender sin quizás la parte más emblemática de la sociedad que son los derechos humanos y entonces este joven pues no tiene otra alternativa que no sea pues por el linaje por el gen que tiene portarse bien saludo muy buenas y gracias por la invitación tú sabes que contrario a otras personas yo me siento muy orgulloso cuando a mí se me relaciona con mi papá hay gente que se ofende y no le gusta pero yo me siento muy orgulloso porque no tengo de nada de qué avergonzarme gracias a Dios claro y además una persona que su vida fue dedicada a defender a los débiles y a denunciar los atropellos y todas esas cosas o sea que bueno te he visto en algunas iniciativas tendente a que pues cree que se ha incurrido en malversación sobre todo en el tema de la cámara de cuentas de la república dominicana y el pago que se le hicieron a un murista colega tuyo qué es lo que tú estás objetando que quiere llevar eso a los tribunales sobre todo ese pago que se hizo por ese ejercicio profesional mira nosotros desde no desde ahora porque aquí se tiende mucho algunas veces sobre todo en materia política a querer hacer leña del árbol caído así es entonces luego que la gente está en el poder y sale muchas veces cualquiera se siente con el derecho de hacer zafra de hacer zafra de pisotearte y yo quiero aclarar que lo que hemos hecho lo venimos haciendo desde que estaba en el poder la gestión pasada de gobierno nosotros impusimos varias denuncias del año 2017 hasta el 2020 de situaciones que nosotros entendíamos que deberían investigarse en el caso específico que tú mencionas lo que hemos hecho es lo mismo hacer una denuncia ni siquiera no hemos querellado contra nadie hemos dicho hay un hecho que ha sido cuestionado porque hay un informe por escrito de la gerente financiera de la cámara de cuentas cuando se hizo la requisición de la suma que se le pagó a esa oficina de abogados para la defensa del expresidente de la cámara de cuentas el señor Álvarez Pérez y nosotros lo que hemos hecho es una denuncia que la hemos formalizado ante la PETCA diciendo que se investigue esa situación ya era un hecho público que la cámara de cuentas estaba siendo objeto de investigación porque hubo un allanamiento en la sede de la cámara de cuentas y quien lleva la investigación es el ministerio público nosotros sencillamente lo único que hemos querido es que esa situación se aclare y se determine si tal como se afirma o no el señor Álvarez Pérez expresidente de la cámara de cuentas pagó con dinero de esa institución una defensa legal a nivel personal si eso se aclara nosotros no tenemos ninguna objeción a que el ministerio público diga bueno la denuncia que usted ha hecho o que usted ha hecho como institución porque incluso no la hemos hecho personalmente la hemos hecho una institución a nombre de una institución que dirigimos desde el año 1994 que no está ni se ha beneficiado del presupuesto nacional valga la aclaración y queremos que esa situación se aclare como hemos hecho otra denuncia de situaciones que entendemos que son irregulares y hemos pedido que se aclaren tan sencillo como eso como no y entonces en este caso la gerente financiera de la cámara de cuentas entendía que no procedía el pago exacto porque era no era al presidente no era la institución no era la institución tú sabes que en materia penal la responsabilidad es personal entonces si yo ocupo una oposición X en el estado y con motivo de investigación entiendo que debo contratar abogados porque se me está investigando o se me acusa en este caso todavía no hay una acusación formal yo no puedo pretender sobre todo que ya voy saliendo de la institución porque mi periodo venció y ya hay electos los sustitutos del pleno de esa institución pagar una defensa legal con mi con los fondos de la institución que yo dirigía si por ejemplo esa firma de abogados hubiese sido contratada como ellos alegan por la cámara de cuentas o sea por la institución entonces no hay nada de que temer porque una institución puede contratar una firma de abogados para lo que entienda y se justificaría ese pago lo que si se critica y se cuestiona y así se hizo saber vuelvo y repito la gerente financiera de esa institución no nosotros mediante un oficio al expresidente de esa institución es que se pagara una defensa que es personal que le atañe a él como persona con los fondos de la cámara de cuentas tan sencillo como eso si lo que hubo fue en el caso contrario que la cámara de cuentas contrató institucionalmente esa firma de abogado pues no hay ninguna irregularidad eso se va a aclarar tan sencillo como eso y porque eso implica porque bueno el abogado a mí lo contratan a ti te contratan como abogado y te pueden pagar y bueno tú no dices el origen sea de tal o cual es fondo no espérate no espérate entonces aclárame número uno número uno tú sabes que los abogados nos regimos por lo que se denomina el código de ética del procedimiento del derecho número uno y número dos hay una ley que tú sabes que el dominicano decía un extinto colega de nosotros abogado siempre ha sido un primer copista un segundo copista nos gusta mucho copiar las relaciones ajenas entonces recuérdate que hay una ley de lavado de activos y de persecución del terrorismo que dice que tú tienes que al momento en que te contratan no un abogado cualquier empresa saber diferenciar de dónde vienen los fondos procedentes de esa operación que te están pagando entonces ya esa excusa de que él me contrató y yo no tengo ningún problema porque quien está haciendo el pago es él no es válida porque ya la ley de lavado impone esa situación si el origen de los fondos se demuestra o ilegal entonces todo el que de donde quiera que esos fondos se mueven son perseguidos por la ley de lavado esa es la realidad pero yo entiendo que el ministerio público hará su investigación y determinará si lo que nosotros hemos denunciado es una violación a la ley o no tan sencillo como eso porque yo tengo informe de que en órganos colegiados lo que si se aprueba es para los miembros de esos órganos es una una cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de sus funciones porque alguien entienda que le ha afectado sus intereses entonces pero penalmente no recuerdo no que a una que un órgano se comprometa bueno si yo caigo si me acusan penalmente porque siempre las responsabilidades son personales entonces no en ese caso procede como tú lo expresas porque tú sabes que la ley de administración pública dice uno de sus artículos que los funcionarios serán responsables civilmente de las actuaciones que en el ejercicio de sus funciones puedan cansarle daños o perjuicios a terceros en ese caso como la ley lo establece yo podría decir bueno yo soy un ser humano yo estoy dirigiendo esta institución y sea con intención o no puedo causar un daño o un tercero con mis acciones aún con la mejor buena fe y aún siendo en el marco de la ley y entonces da la facultad la ley de administración pública que fue la que también la que creó el ministerio de esa rama a que la institución pueda contratar un seguro de responsabilidad civil porque la ley lo establece hay una póliza de responsabilidad exacto no así en el caso de la responsabilidad penal que como sabemos es algo muy particular y muy personal y si tú le dices a una gente que bueno hay una póliza de responsabilidad penal tú le estás dando carta blanca a la gente para que incurren en un ilícito penal claro un ilícito civil como dice tú se puede incurrir inclusive hasta de manera involuntaria sin intención hay lo que se llaman los cuasi delitos que tú puedas causar un daño y ni estás violando una ley ni lo estás haciendo con intención creo que el 1382 y siguiente del código en materia de responsabilidad exacto bueno entonces vamos a ver otros temas como tú has visto como tú valora el envío por 18 meses al ex procurador general de la república a Najayo por el caso Medusa no fue muy duro eso bueno hay un asunto importante que se puede rescatar de ese proceso que conoció el tribunal de atención permanente en ocasión de las medidas de coerción que le fueron impuestas a los imputados en ese caso y el siguiente en primer lugar yo venía observando con preocupación como abogado en ejercicio que los tribunales estaban desvirtuando en los hechos lo que es una vista o un juicio en ocasión de medidas de coerción se estaban haciendo muy largos se estaban incluso tocando aspectos de fondo si tú te pones a ver los otros procesos que se conocieron precedentemente hubo procesos que duraron dos semanas y siendo televisados y jornadas maratónicas entonces eso estaba debilituando lo que era o lo que es el conocimiento de una medida de coerción sencillamente el juez lo que se va a asegurar es que los imputados en ese caso primero van a cumplir con no sustraerse del proceso o sea no se van a ausentar no van a escapar de la acción que están sometidos y segundo que pueden demostrar ante el tribunal que tienen arraigo tan sencillo como eso ya otras consideraciones hay otra cosa que consideran es si al momento de ser apresado se le han violentado sus derechos fundamentales el juez también tiene que controlar eso porque si realmente si ha habido una violación a sus derechos si me hace un allanamiento a mi y no está expresamente autorizado por una autoridad competente obviamente el juez en materia de medida de coerción no puede conocer esa medida porque el hecho que se me imputa y la prisión posible que se me puede imponer de manera preventiva está viciado o que en el apresamiento se haya producido una golpiza a la persona y todas esas cosas el juez debe controlar eso más allá es mirar los arraigos y bueno y alguna vinculación verdad que pueda haber porque también tiene que ver eso entre el hecho que está presentando el ministerio público y la persona porque bueno si un ministerio público te puede llevar acusado de que si tú mataste a alguien que tú acusado de que tú mataste a alguien pero si el juez que va a conocer esa medida de coerción no ve ninguna conexión entre los hechos bueno pero tú no me has presentado nada que puedan vincular en un posible proceso a esta persona con este hecho con este ilícito que tú le estás con también eso eso ver algún tipo de conexión de si realmente para eso pero eso eso en media hora aquí en Estados Unidos se podría conocer se puede conocer mira ya contestando directamente tu pregunta yo entiendo que el ex procurador general de la república calificaba tenía todas las condiciones de arraigo de de vínculos que le ataban al país y al mismo proceso pero hay una situación que fue la que la juez que conoció el caso la jueza evaluó no solamente se toma en consideración el arraigo y la posible evasión o no del imputado del proceso sino también que los imputados o el imputado pueda con motivo de quedar en libertad entorpecer la investigación e incluso la destrucción de elementos probatorios que sirvan a la investigación entonces yo entiendo que la magistrada que conoció el caso la magistrada Kenya Kenya Romero se basó más o tomó más como fundamento para la imposición de la prisión preventiva esa circunstancia porque si no vamos a la otra en cuanto a arraigo etcétera el ex procurador de la república reunía todas las condiciones para por lo menos tener una prisión domiciliaria sino una garantía económica ahora bien tomando en consideración esa circunstancia y otra que le agravó mala situación que fue la intención de él de salir del país obviamente la jueza valoró esa situación y entendió que en el caso de él y de otros tres más de los co-imputados la medida que procedía era la prisión preventiva como no lo que a veces mucha gente muestra preocupación es si en algunas ocasiones no se festine el hecho de aplicación de medida de coerción de prisión preventiva tengo algunos amigos abogados que dicen que el 226 los primeros seis numerales para muchos jueces y mucho menos para el ministerio público no existe que siempre es pues el numeral siete que es la prisión preventiva entonces se pueda convertir en una pena anticipada de mucha gente que inclusive puedan después demandan 18 meses no estoy diciendo el caso de la especie a una medida de coerción tú lo cumples y después tú muestras que no tiene ninguna relación con ese ilícito penal que se están imputando evidentemente tú has pagado una prisión por adelantado por adelantado inclusive de algo que no cometiste claro porque bueno aquí se dice que el pobre entonces no puede mostrar arraigo para retrotraerse al juicio a la investigación y entonces el rico es un peligro por el poder que tiene y por todo eso tú no crees que aquí al margen de este caso de Jan Alain que él aplicó la misma receta eso un poco se está festinando aquí y además por eso se sigue incrementando la gran cantidad de precios preventivos no evidentemente hay una un desbordamiento de lo que es la utilización de esa medida de coerción por las razones que tú dices y también porque no tomamos en cuenta y tú como periodista lo sabes que muchas veces hay jueces que la opinión pública incide en sus decisiones no debiera pero lamentablemente incide estos casos que tienen tanta connotación pública en los medios en las redes sociales etcétera y en la opinión pública nacional en sentido general muchas veces el juez se siente presionado y si tú le une a eso lo que afirmaba de un ministerio público que entiende que la única misión en esa fase del proceso de él como acusador es obtener la prisión de los imputados también eso te da una situación que no debiera ser incluso uno de los grandes argumentos que se tuvo para aprobar el código procesal penal actual era ese el disminuir la cantidad de presos preventivos en las cárceles y ha sido lamentablemente una situación que lo que ha hecho es incrementarse muchas veces en muchos casos como no cuáles otros casos se está llevando la fundación mira nosotros tenemos varios casos que como te decía se sometieron desde el año 2017 hay una denuncia que presenta mejor dicho en este caso fue una querella formal porque hay una auditoría que se presentó en el año 2019 contra el señor Miguel Vargas Maldonado por el manejo de los fondos asignado al Partido Revolucionario Dominicano hay otro caso que se denunció que es el de la situación que se dio en en la autoridad portuaria dominicana recientemente a raíz de la auditoría que hizo la Contraloría General de la República y nosotros sencillamente con eso lo que estamos haciendo es un ejercicio de ciudadanía este país y la ciudadanía en sentido general tuvo que incluso acudir al tribunal constitucional para que se le reconocía a los ciudadanos el derecho de denunciar las actuaciones de los funcionarios en ejercicio Dicen que en el caso por ejemplo de autoridad portuaria como algo personal del doctor Guido Gómez con Víctor Gómez a ustedes lo mueve algo personal No no mueve algo personal pues yo particularmente no conozco nunca en mi vida he hablado con el señor Víctor Gómez Casanova no lo conozco y segundo lugar hay una auditoría nosotros no estamos La auditoría hay lo que se muestra que se comió mucho y que se usó hay una auditoría y obviamente nosotros no circuncluimos lo que diga la auditoría y un tribunal evaluará si eso es un medio probatorio válido si tiene mérito si tiene mérito o no tan sencillo como eso Claro en el caso de Andy que tú conoces cómo va No hasta ahora lo que tenemos es la decisión que dio el cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional revocando el archivo que se había dispuesto definitivo ellos recurrieron esa decisión que es su derecho y estamos a la espera de que la corte de apelación del Distrito Nacional fija audiencia para el conocimiento del recurso de apelación y en cuanto al Ministerio Público el Ministerio Público está haciendo su trabajo haciendo la investigación que en la oportunidad que presentamos la denuncia y la querella no se hizo ninguna investigación sino que se metió un auto disponiendo el archivo definitivo en caso de que se ratifique en la corte de apelación bueno no sé si eso irá a casación o algo así por el estilo pero cuando haya una decisión en ese sentido el Ministerio Público ya sí tiene la potestad de volver a investigar sobre ese asunto no desde que se revocó el Ministerio Público tiene la oportunidad de investigar porque el hecho de que ellos no suspende no el hecho de que ellos hayan recurrido en apelación eso no suspende lo que es una facultad del Ministerio Público que es investigar como no recordemos que es lo que ustedes dicen que es lo que de Andy mira hay una situación que se dio en el caso del señor de alabajerijo que es la siguiente el señor de alabajerijo fue contratado por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Autortales junto con la fundación que él preside la Fundación Economía y Desarrollo para organizar el proceso y asesorar a la CDEE en ocasión del proceso de licitación de la construcción de las termoeléctricas de Punta Catalina se hizo la licitación se habla de una serie de situaciones que se dieron con empresas chinas que hicieron incluso mejores ofertas que la que resultó la empresa que resultó adjudicataria o ganadora y luego de que se organizó ese concurso y se adjudicó la construcción de las plantas a la empresa Odebrecht que encabeza un consorcio entonces luego el señor Andy de Alabajer aparece como asesor de la empresa que resultó ganadora que fue Obre Bebes y hay un asunto que se cuestiona de un pago de 2.5 millones de dólares con lo cual él supuestamente adquirió un apartamento en la ciudad de Nueva York que nosotros pedimos que se investigue en eso consistió la denuncia y la querella que interpusimos en la gestión del señor Jean Alain Rodríguez se dictó un auto ordenando el archivo definitivo del caso nosotros lo recurrimos lo impugnamos y el juzgado de la cuarta el cuarto juzgado de la institución del Instituto Nacional revocó ese archivo y se está en el proceso que te dije de operación y el Ministerio Público ahora tiene la facultad de hacer la investigación y las indagaciones que ellos estimen del lugar para determinar si los hechos que nosotros le estamos imputando al señor tienen fundamento o no tan sencillo como eso claro pero el fin es que el cobró como asesor de CDE y organizó la licitación donde resulta adjudicataria Odebrecht encabezando un consorcio conformado por otras dos empresas y entonces luego el pasa a ser asesor de Odebrecht de una forma insólita y volvió a cobrar y volvió a cobrar claro entonces vamos a ver si eso cuál es la denominación que tiene eso en nuestro ordenamiento legal como no como no este también hay otro tema una querella que puso Guido en difamación e injurias contra un personaje que sale en las redes sociales y que se dice ser detectivo investigador investigador comunicador comunicador como como va eso hay una orden de si hay una decisión luego de cuatro audiencias cuatro vistas en la cual él fue esa persona fue citada tanto en el domicilio que tiene aquí como el que tiene en Estados Unidos porque reside hace un tiempo en Estados Unidos esa persona no se presentó y la novena sala penal del distrito declaró la rebeldía en virtud de lo que dispone el artículo 100 del código progresista del penal y dispuso la una orden de arresto contra esa persona la publicación de sus datos en los medios de circulación nacional en los medios de comunicación y estamos a la espera de que esa persona si tiene interés de demostrar lo que él dijo contra quien nosotros representamos pues sencillamente lo que tiene que presentarse y aportar las pruebas eso es muy sencillo si yo te imputo algo a ti o te acuso de algo si yo tengo la forma en cómo probarlo yo no tengo ningún problema ahora lo que yo no puedo es lanzar acusaciones de manera alegre contra ti ni contra nadie y luego entonces no poder sustentarlas bueno porque la libertad de expresión es un derecho fundamental pero todos los derechos que bueno eso llaman los franceses libertades fundamentales todos todos tienen límites tienen un límite tienen límite en el caso de la libertad de expresión el límite es el derecho al honor de la otra persona de la otra persona o sea tú no puedes coger y asesinar moralmente a una persona porque tú tengas un derecho a la libertad de expresión pero vi también que un comunicador alguien también como que sometió al doctor Guido Gómez Mazara tú como has sido abogado del doctor sí pero en ese caso en el caso que tú hablas yo no soy abogado de él porque el doctor Guido Gómez Mazara lo sometió al comunicador ese proceso se está conociendo por difamación y injuria también y él sometió una querella o una denuncia mejor dicho una denuncia ante la Procuraduría General de la República pero yo no participo en el caso de ese comunicador ok no tengo mucho conocimiento por lo que te explico ok en sentido general tú crees que van a seguir todos estos procesos por parte del Ministerio Público hay una también querella que han sometido con respeto a las EDES obviamente tú no estás involucrado en eso pero hay otras investigaciones tú crees que van a seguir las investigaciones y habrán más nombres de especies marinas por parte del Ministerio Público mira las sociedades se dan ellas mismas en un momento histórico determinado sus soluciones es evidente que la vida pública dominicana en los últimos años ha sufrido un quebrantamiento en cuanto a lo que tiene que ver con las prácticas éticas y morales y llegado el momento con el Ministerio Público siendo encabezado con una persona con tanta solvencia moral y con una trayectoria limpia como es la magistrada Miriam Germán Brito entiendo que no solamente para los pasados los actuales funcionarios de esta administración deben verse en ese espejo y deben entender que a partir de ahora hubo un antes y un después con relación a lo que es la corrupción administrativa en este país porque un país pobre como la República Dominicana no puede seguir dándose el lujo de que se derrochen sumas de miles de millones de pesos anualmente en corrupción entonces no puede ser entonces es saludable que esos procesos sigan y que no se piense que solamente se va a hacer con el pasado régimen sino que eso tendrá que continuar y la única forma que tiene el Ministerio Público de validar su acción es no solamente persiguiendo a los del gobierno pasado sino también aquellos que incurren en la actual administración en violaciones a la ley si ustedes conocen de alguien en esta administración que se pasa de contento van para el pet claro sin ningún problema porque ustedes no era un tema político con Danilo ni con el PLD ningún tema político ni personal en la situación que estamos el funcionario o la funcionaria que incurre en prácticas ilegales también va a ser sometido va a ser sujeto a cuestionamiento su conducta eso que no le quepa duda a nadie como no muchas gracias Domingo gracias a ti bien gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de intero crédito hasta entonces